Con estas actividades, las mujeres que se atienden en esta unidad médica conmemoraron el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se dedica cada 19 de octubre. Josefina Gómez es sobreviviente de esta enfermedad y compartió su testimonio. Vine a acompañar a una persona al hospital y me agarró un dolor extraordinario aquí y de ahí me pasé consulta en emergencia. Entonces, inmediatamente me mandaron un ultrasonido y en el ultrasonido apareció que tenía cáncer. Para mí fue un impacto bastante grande, a pesar de que ya aquí estuve a mi mamá, ella falleció porque se dejó pasar. Instó a las mujeres a que estén pendientes de realizarse el autoexamen de las mamas mensualmente. Asimismo, los estudios de Papa Nicolau recordó que el cáncer se puede vencer si se detecta a tiempo. Porque el cáncer, para darle un tratamiento y un seguimiento especializado, como el que se brinda aquí, como de quimioterapia, de radioterapia, más la atención, operación, lo que sea, es un costo extraordinario. La directora del hospital manifestó que organizaron una serie de actividades de sensibilización para prevenir el cáncer, más allá de los servicios gratuitos que brinda el personal. Y este acceso a la salud implica no solo una atención, sino es todo el proceso, desde la prevención, del diagnóstico, los medios de laboratorio, los medios de imágenes con los que se dispone y el tratamiento que de manera gratuita se le brinda a la población. Como medidas de prevención, recomendó realizar ejercicios, evitar los malos hábitos alimenticios, así como el consumo de alcohol y tabaco. Celia Méndez, Romero TV Noticias.